La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz, se refirió al programa Mi Primer Empleo, que se va a estar lanzando unas mil nuevas plazas en el mes de diciembre, en conjunto con las empresas aliadas que confían y creen en dicho proyecto, que les da a los jóvenes esa oportunidad de tener su primera experiencia. La titular de Mitradel destacó que este programa es un principio en su primera fase. Se brindó mil cincuenta y ocho plazas y que de estas, 594 jóvenes están insertos en el mercado laboral, un número importante y positivo. Por otro lado, indicó que se han realizado convenios y acuerdos con empresas privadas para la reinserción laboral y que en alianza estratégica están ofertando más de tres mil plazas de empleo. Desde Mitradel también se está desarrollando el programa de orientación vocacional y empleo que ha visitado colegios en las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos y que próximamente estará en Cocle para orientar a los jóvenes que sepan hacia dónde va el mercado laboral y cuáles son sus opciones a futuro.